Buenas, 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 ¿cómo están? Voy de nuevo a otra aventura, este, ya había ido antes ahí, nomás que pues no se entendió nada, no se vio cuál era el motivo, ¿verdad? Y hoy quise ir otra vez, pero ahora sí voy solo, y a ver si no me encuentro nada por ahí, hay muchas cosas por aquí, de esa vez ¿Dónde pasé esa vez? No, pues sí, voy a ver qué encuentro, ahí vamos a ver el avión que está tirado otra vez, de nueva cuenta Ya ves que la otra vez que fui, pues, como que fuimos medio asustados, ¿verdad? Porque es un, decía, no entrar, cuidado, área federal, algo así decía Y por eso, pues, nosotros nos metimos ahí, estamos cerca del aeropuerto de Monterrey, mira, ahí va el navioncito Oh, sí, y ahorita voy de nuevo ahí, a ver qué encuentro, a ver qué encuentro, qué hay de nuevo ahí Yo creo que nada, ¿verdad? Pero vamos a buscarle más a fondo, a ver qué encontramos en ese lugar Me da, me da, me da curiosidad encontrar cosas, buscar ahí, a ver qué dejaron O qué se salvó en esa caída Ahorita vamos a buscar, ahorita vamos a buscar, a ver qué No, pues ya estamos aquí Solo es cuestión de, de cruzar la malla Este, el avión está del otro lado De aquí el lugar Pues, se ve gacha, tiene alambres Ahorita nos la ingeniamos para, para cruzar Bueno amigos, pues, justamente estoy aquí Donde están los rieles Allá al otro lado está Una cerveza Este Allá al otro lado está este, el avión Pero Lo que pasa es que ahora hay camionetas ahí Apenas me, me estaba acercando Cuando les enseñé La, la tela donde estaba Y de repente, pues, ahí llegaron como dos camionetas Y me salí corriendo Y me reviento la ropa ahí entre los motorrales Están ahí Y dije, no mames Ando bien, ando bien, ando bien, ando bien alterado Bueno, pues no me manda nadie, ahí va Y La neta, pues no sé qué están haciendo ahí Pues está hecho un monte Voy a esperar un ratito más aquí Y a ver si se van Me Me voy a meter Pero Pero va a estar un poco complicado, ¿verdad? Porque Ahí está llegando camionetas y Como que no Así no me animo porque Está cañón, ¿verdad? Quién sabe quién estará Qué estarán haciendo ahí En estas horas Bueno, voy llegando aquí donde está Donde está algo Pero parece que Que está habitado, ¿verdad? Parece que Alguien vive ahí O alguien estaba viviendo ahí O quién sabe Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver quién Quién está ahí Y era el compañito que me encontré Venía Venía aquí Dice que es el guardia que se queda Cuidado este, ¿verdad? Y era el compañito Jesús, ¿verdad? Jesús Y era nomás Y le estaba Le estaba preguntando Lo del Del avión que está aquí Pero dice que es Federal o algo así Provincial privada De la De De todo aquí Monterrey No manches Y traía unas cheves Ahí se está cheando Sí, una gente que no sabía Yo me iba a brincar así A lo loco Vámonos A lo muerto A ver cómo caía Pero De repente vi las camionetas Y dije No, no, no Es que si Si a nosotros Nos hacen ¿Qué es eso? Porque estamos aquí Según que luego Nos metemos para allá ¿Ajoco? Sí, sí Sí, pues ir ¿Ajoco? ¿Ajoco? ¿Tampoco así? Sí, no Según que Nosotros Llamamos a visitar La mañana Vinieron los policías ¿Dónde? Aquí ¿En serio? ¿Y luego ¿Qué te dijeron? Que te andaba Haciendo aquí Porque Según no Debía estar aquí Yo ¿En serio? Sí, porque según Ya que ando Como de francotirador Y todo el pedo Pues tienes aquí Todo el El chingae va Sí ¿Y luego aquí Cocinas y todo ¿Qué onda? Sí, allá cocino Ya Hago la leña Y todo el pedo No, pues aquí Estás en el monte Agarra ese cuarto A la leña va Sí No, está bien Está bien Mira dónde se queda El compadre Es el guardia Del faro De aquí Del tren Entonces te hacen De pedo Por esto Sí Por eso No más No manches Por eso vinieron En la mañana Porque según Se estaban robando El diésel Y tal ¿A dónde? Allá Sí No manches ¿Y luego? No, se escuchó Los pinches balacios Dije ¿Dónde empezó La balacera? Yo me escuché Aquí Cerquitas Aquí los huevos Ajá Y después Escuché Acá atrás Dije Y se escucharon Así como Batillos Que alcándose Y yo ¡Hijas de su madre! ¡Hijas de aquí! Me van a agarrar No, fíjate que no sabía Y con razón Vi que varias patrullas La vez pasada Y ahorita también Como el jueves Como Ahí estaban Cagando el palo Ajá Revisando Y tal A ver si tenías Algo ahí De diésel Y vinieron Y eso Yo le dije Al pinche policía Le dije Como yo conozco Todas las leyes De todo eso Que no puedes revisar Una maleta Ni la puedes abrir Ni nada Si no está el dueño Si va Mientras no está el dueño No puedes revisar nada Ajá Si tú dejas esa mochila Y yo la quiero revisar Es como falta De Si Que yo estoy faltándote El derecho De revisarte la mochila Sin que tú No puedes permitir Si va Y los policías Eso me hicieron En la mañana Ajá Esa bolsa Y mi mochila Que traigo Mis cosas Si La vaciaron Toda No manches Y la dejaron aquí Así Y ya venía Para acá Y me dicen ¿Qué? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Eres este Francotirador O qué eres? Suba Yo trabajo aquí Conmuyando todo esto Ajá Que no se roben Y me dijeron No Aquí Según los días Del pitazo Que aquí hay Dísel Y le dije A ver ¿Dónde? Dígame Y saca el dísel No manches Fíjate que venía caminando allá Y de repente me volteé Porque Me eché a correr también Porque la camioneta apareció Dije Vámonos De aquí no soy Y dije Me volteé chinga Quien vive ahí Dije No mames Y vine a asomarme Ya La verdad Está bien No vaya que sea Un marihuana A correr Y dije No Sí Ay que sí Dicen que aquí está pelado No Quien sabe Casi yo Yo no conozco Para acá Vivo Para allá Sí Por ahí Pesquería Sí Aquí es pesquería Ah entonces Sí Aquí es pesquería Ahí el aeropuerto Está allá Nada más que vine a checar El avión Que tengo tirado Ahí Sí Sí Y No mames Sí Me sacó Un pedo Porque venía la camioneta Y A la madre No Pero estos güey Sí Son cablones Sí Están checando A ver qué pedo Si te digo Que hay veces En la noche Pasan A ver si Pasa A ver si Voy para allá O algo Se quedan Ahí un ratillo Visualizando Y todo Porque hay veces Que me pongo Aquí parado Ahí sentado Y Ya quedan Nomás Liendo Y todo el pedo A ver qué A la madre Pues No Obviamente Que no sabía Que se iba a la acera Acá Y luego Tú estabas echado Acá No Estaba ahí Sentado Y andas bien Si te lejos Lo bueno Que traía carga Y ya Y donde carga Tu celular Cuando se te carga Sí Y me toca Ir hasta allá En una tiendita Ya no trae carga Ya casi no trae Sí No está bien No está bien Ahorita le seguimos Ahorita le seguimos Ah te regaña La tóxica No No es la tóxica Ah no Es la morra Que quiere conmigo A la madre No Ahí nos vemos Escuchan Un pinche ruidazo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Por quien trabaja O sea Sí Sí Aquí es donde Se escucha El pinche De ese ruidillo Oye ¿Para qué sirve Esa madre Según es Como corriente De esa mamá Los cablecidos Estos Sí ¿En serio? ¿Qué pedo con eso? Pues ahí viene Ahí viene Esa es cosa Para que no venga Nada Porque luego Van a estar Cagando el pali Sí A la madre Ahí se escucha Más de ahí ¿Sí va? Sí 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 ¡Gracias! 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 ¿Para qué o qué? ¿Cuenta los vagones o qué onda? ¡Ah! ¡Madre! ¡No! ¿Cuál es la parte? ¡Sí! ¿Esta madre? Yo no me la sabía de esta, güey. ¿Se pone bien caliente la moda que está? Sí. Nunca le he tentado ahí, güey. Porque se quedan chinchitos, quesas o algo, güey. ¿Y nunca le has agarrado? No, güey. ¡Ah! ¡Está calitiva! No hay ni luz ni nada. No, estás aquí en el mero rancho, güey. ¡Ah! ¡Donde no hay nada! No hay nada acá, güey. Le tocó trabajar aquí el compadre, no hay nada. A cuidar este... Una bodeguita que... De los trenes, ¿verdad? Pues sí, todo es trabajo, ¿verdad? Sí, aunque sea trabajo ya. Sí, ya queda. Ya hay que chingarle. Pues sí. ¿No? ¿Ese es el micrófono o qué? Sí, güey. Yo le puse todo el adorno que... Que tiene ahí arriba. ¿Ah? Sí. No, pues ahí se ve prometedor. ¡Ja, ja, ja! Sí, güey. Sí. Entonces tú eres de Michoacán, compadre. Sí, de Michoacán. Desde allá te trajeron del jale hasta Monterrey. Sí. ¿Y aquí no tienes en dónde vivir o qué? Tengo un... Como un tipo... Una... Una casa, pero se quedan los demás. ¿Todos ahí en un montón, ah? Sí. ¡Hala! Y luego... Ya el lunes ya te lanzas para Michoacán. Sí, a ver a mi familia. Y a regresar otra vez en unos 22 días. ¡Hala, madre! No, pues ahí lo voy a subir para que veas ahí, para ver a todas tus familias. Mándale un saludo a alguien ahí, a ver quién ve ahí. A ver quién ve ahí. A ver quién ve. Ajá. No, está bien pesado ese lugar, eh. Sí, sí. Jajaja. Es donde controla el Michoacán. ¿A poco sí? Sí, los Michos policías hace rato dijeron... Puta, no, 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 no. Aquí estás el Michoacán. No, no digas eso acá. ¿Por qué no? No, no, no. ¿Los cuelgan ahí? Sí, no, no. Ok. Eso es muy aparte. Es una historia... Pasada. Muy aparte, sí. No, no. No está pasado, pero... Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Jajaja. Jajaja. Ok. Capa que invita a tus amigos que se suscriban a este canal. Va a haber muchos videos más adelante. A ver si nos volvemos a encontrar a ver cuándo. Manda un mensajillo a ver ahí. Ok, sí está bien. Me encontré a este camarada aquí que cuida este... Parada de... No sé, ¿qué es? ¿Un faro o qué onda? Es como un faro de... De tren y todo. De tren y todo. Acá era. Ah, anda. Pues está bien. Como quiera, todo trabajo, compadre. Sí. Salud, compadre. Bueno, amigos. Pues hay que buscarle un poquito de leña a este compadre porque... Dice que no tiene y... Para hacer fogata acá un rato, acompañarle un rato. Ya que dice que tiene unos días solos y... Ok. Lo bueno que me traje el poderoso acá. Mira. Mira. Y sigue hablando con la tóxica. Lo están ahí. No, 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 no. Así como... Que estoy trabajando, chinga. Que estoy trabajando. Ahí está. Ahí está. Vamos a seguir. No, si vienen más personas acá. Mira. Ya llegaron más personas. Ahí andan. Ahí andan. Están llegando personas acá. Estamos buscando leña. Ya me cansé de estar cortando uno. Que ni lo tumbo. No, le estoy ayudando a sacar unas leñas que... Me costó una capa sacar esa madre, pero ya está. Hoy nos echamos una fogata aquí. A acompañarle un rato. Y a ver qué se hace más. Unas personas que... Llegaron allá. Pues creo que vienen de visita o... De nosotros no creo. Solo vienen de paseo más bien. Pero... Vamos a armar acá un rato. Eh, esa madre está... No está seco. Eh. No está seco. Trae una leña que no está seco. No. Si prende, wey. Si prende. Con un chingazo yo creo que sí, pero... No, ahorita prendemos porque hay un chingo de... De zancudo por aquí. Estamos buscando leña más para allá, pero... Ahorita vemos en dónde... Dónde sacamos más leña. Vamos a ver por aquí. Dije que ya me iba, pero... Dije, no, pues qué tal si le hago compañía a este compa. Ya que está solo. Un ratito acá. Le hablé ahí en camarada a ver si vienes. Ojalá que sí. Y... Va a traer unas cosillas acá. Para... Un picnic. Aquí un ratito. Nada más para pasar el rato aquí con este compa. Y... Y ahí para la casa. Por mientras... Vamos a seguir este... Buscando leña acá. A ver qué más sale. Y... Ahí para... Ah, si es cierto. ¿Qué onda Raulito? Raúl T.L. Ya que... No me necesita ver cuándo. Nos echamos un videito por aquí. Les recomiendo su canal. Muy entretenido. Él es un compa de... También de... De aquí... De pesquería, va. Hace videos... De... Ayuda a personas de la colonia, va. He visto sus videos. Que están muy buenos. Pues mucha suerte compadre. Ya que... Qué te diré. Ayuda a las personas. Hace... Música. Escribe música. Tiene... Varios videos ahí. Donde él grabó. Raúl T.L. Les voy a dejar aquí el link. De su canal. Para que sigan. Raúl. T.L. Es un compa chido, va. Es buena onda. Hola. Y le sigan. Y... Apúntense. Si no están apuntados. Si no les gusta el video. Desuscribanse. No sé. No le den like a esa madre. Si no les gusta el chile. Como quiera el compa. Aquí lo tengo. Mira. Buscando leña. Eh. Pero los secos compadre. Los secos. Sí. Los puros secos. Porque los verdes nos vamos a mandar allá. ¿Uno de banda? Sí. Como vea. Aquí en chingo de zancudo ya. Ahorita vamos a aprender. Pero les vuelvo a decir. Raúl T.L. Raúl T.L. Hace... Acá unos videos. Pues lo invité vea. Pero hoy... Hoy su cumpleaños. Hoy sábado. ¿De qué fecha estamos ahorita? ¿Sábado qué? Treinta. Treinta. Estamos a treinta. Treinta de octubre. Estamos a treinta de octubre. Es su cumpleaños. Compa. Creo que va a estar festejando. Puso una publicación ahí. Pues la verdad no pude ir. Porque quería venir aquí a checar el avioncito allá. Pero... Se desarma la noche. Vamos a entrar la noche acá. Habían entrados. Vamos a ir. Cómo no. Pero... Por mientras. Sí. Vamos a buscar acá en... En... ¿Qué te diré? Unas leñas. ¿Quieren que te buscan en Facebook o qué? A huevo. ¿Cómo se llama tu Facebook? Como ya sé quién. ¿Eh? ¿Yosep quién? ¿Yosep? Ajá. ¿Yosep quién? ¿Yosep quién? Pues ahí le voy a dejar un link acá ahorita. Acá abajo en el comentario. No sé. En la suscripción para que busquen ahí. ¿Yosep quién? ¿Eh? No, pues sí. A ver. ¿Cuándo nos acompañas, Raulito? En un video más de esto. Una aventura. Dos aventuras. Tres millones. No sé cuántas. Pero que sea bastante. Vean. Quingo de videos. Pero ya. Chequen el video, Raulito. Les aseguro que no se van a arrepentir. Y si sí. Ni modo. Yo creo que ese compa le echa ganas a lo que hace. Escribe buenas músicas acá. Algún día habrá que me invita a uno de sus videos. No seas gacho, compadre. Invíteme. Que si vamos a ir. Jeje. Bueno. Ni más que decir. Aquí le seguimos buscando leña. Buscando leña. Para prender un fueguito aquí. Con el compa. De Michoacán. Que lo viene a encontrar de aquí. De guardia. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Como le digo. Todos trabajo. Todos trabajo. Malos no tener que trabajar. Hay que echarle ganas. De lo que sea. Está cortando el seco. Está cortando el seco. Bien. A ver. Pues aquí seguimos en la aventura. Con el compa Puro Michoacán compadre Puro Michoacán es de Michoacán Le sigo diciendo que él Vive acá dice Trabaja y vive aquí Este Me lo topé por aquí Y le digo vamos a buscar leña te ayudo un rato Para ver que pedo Y pues ya conseguimos algo de leña Y ahorita Me voy a estar partiendo ya para la casa porque ya es tarde A ver que más se hace ahorita En el camino pero wow Hay bastantes moscos bastantes no manches Pero wow ya terminamos de buscar leña Mira wow bastantes Ahí está el compa echando su leña Ya ni modo No se pudo entrar allá donde quise El avión está súper protegido Ahorita Están que la chingada que no No pude entrar Pero va a ser a la otra Para la otra pues vamos a entrarle duro Ahí ya que ahora no se pudo Bueno Ahorita regreso Ahorita regreso más Entonces Y aquí tenemos Ahora ahí sigue trayendo leña al compa échate todo ahí porque ya se está anocheciendo va ya te vas a echar tu guardia ahorita ah está bien compadre no se alcanzan a ver pero hay bastantes moscos hay sin fin de moscos acá a sus madres están justiciando estos locos me están matando ya es hora es hora bueno pues vamos es hora de retirarme yo voy a dejar al compa ya solo que dice que es de michoacán y ya yo me retiro para la casa porque a lo que venía yo no se hizo está muy cubierto ese rollo además es muy oscuro ya bueno no se vea se ve que no pero la cámara la cámara pues como ven ya está bien oscuro me agarró acá la noche pero traigo mi lamparita así pues así voy bien se me luce mucho la cara pues no sé no traigo el equipo de luz ahora está bien un chingo de polvos mira pues monterrey chinga pues bueno ya amaneció vine a ver este loco que vive aquí pero no está parece que fue a la tienda a comprar algo no se le traje café y dije a ver dice que no había comido nada pues ayer me fui se me hizo tarde y ahora regresé voy a llevarle un café este caño no se vaya a morir de frío porque si se siente fresco pero no no está parece que salió ya le marqué y dije que onda donde anda viene aquí por un yogur dice y ya viene para acá mientras me voy a hacer una fogata ahí aquí a ver qué ahorita vuelvo está bueno café en grano no pues vine a ver este loco a ver si seguía vivo aquí está era ya lo dejé anoche aquí con con el hombre y hoy en la mañana vine a tomar café aquí no puedes ir a vivo pero dice que ya está ahorita va si ya ahorita te vas para uluapan o donde uluapan a chinga me traje el cachetes y ahorita ya nos vamos ya es lo último del vídeo ya no queda más que hacer ya ajá no hay que entrar al avión o si wey no pues está gacho ya aquí está el velador acá con el caché si ya aquí trae el machete si parece ser rucho esa madre no pues ni modo ya será para la otra o no sé dónde nos vayamos a encontrar otra vez aquí pues ya sea donde sea para la otra chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!